Bailamos, jugamos, miramos dibujitos. ¡Noron TV! Si un mamito te precisa, puedes decirle hola, ser madre y ayudar para que venga a jugar. ¡Bru, bu, 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 bu! Si un amigo te precisa puedes decirle hola, soy amable y ayudar para que vengas a jugar ¡Gracias por ver! Si un amigo te precisa puedes decirle hola, soy amable y ayudar para que vengas a jugar ¡Gracias por ver! 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 Tener diversión unas horas más Es hora de cepillarse sin apresurarse Hazlo muy bien Tú debes hacerlo, mira que tu osito Se ha cepillado tan bien Recuerda la calma si se ve Cepilla tus dientes arriba y abajo Todos muy bien Luego es tiempo de enjuagar Sin demorar Recuerda la calma si se ve Ponte ya tu pijama Ya no es hora de dramas Un, dos, tres Te lo pones muy fácil Les contaré la historia De la conejita magnolia Había una vez una coneja pequeña Era muy divertida Tenía amigos y amigas Todos se reían La noche llegó El sol se escondió Y tienes que saber La cama dice Y tenemos la canción Ya no es una No es una noche